Hola. Difícil inmunizar al 70% de la población contra el coronavirus antes del verano. Realmente lo es, y lo dicen los expertos, pero cualquier persona que analice los datos y que vea el ritmo de vacunación existente actualmente, que se ha vacunado con doble dosis solo a 3 millones de personas en más de tres meses, se da cuenta de que es una intención que responde a un deseo político y es una promesa que ha realizado el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, pero que si se sigue de esta manera, también con los problemas que está dando la vacuna AstraZeneca por los trombos que está causando y que ya ha sido comprobado y demostrado en varios países de Europa, pues esta finalidad, este propósito de conseguir ese resultado del 70% se alargará más meses prácticamente con seguridad. Gracias.